Bueno, la verdad que estoy feliz de estar acá nuevamente. La última vez que había venido fue con... ¿Con el Miguel Trafipán, no fue? Con Miguel Trafipán. Sí, pero hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace muchísimo tiempo, sí, sí. Por algún motivo u otro siempre se fue suspendiendo. Bueno, la pandemia nos suspendió todo, ¿no? Nos suspendió todo. A ver, vamos a correr un poquitito más aquí. Le vamos a pedir a la audiencia de Radio Nacional Esquel, de la directora, que nos espere un poquitito. Vamos a acomodar un poco el micrófono ahí, más cerca del Audi. Se nos cayó el dragón, mirá. Se nos cayó el famoso dragón que está haciendo la competencia con Trevely, ¿eh? Ahí se escucha un poco mejor. A ver. ¿Qué hablábamos de esto, no? Ahí está, ahí está mejor, ¿no? O se escucha muy bajito. Vamos a probar acá un poco más. Si lo tenemos todo bien arreglado aquí en Radio Nacional Esquel. Vamos a ir derecho para este win. Está todo en orden acá. Sí, está todo en orden. Ahí, pero vamos a ir sumando, Chori, a la tarde. Te pregunto, Lauti, musicalmente venís de un semillero de música, de un lugar de música tremendo, ¿no? Pero hay algo interesante que tiene que ver con que has creado tu propio camino en la música. Claro, sí, sí. Bueno, últimamente se dio esta... No sé cómo decirle, pero me puse a componer y... Y nada, de a poco se van dando las cosas. ¿Y cuándo recordás vos, por ejemplo, me gusta hablar con los músicos y las músicas esto, ¿no? Cuando es el momento de estar en... Cuando uno es chico, cuando uno va escuchando en la casa determinadas músicas, determinados géneros, artistas, etc. ¿Vos tenés un recuerdo de aquellos artistas, aquellas bandas o solistas que sonaban en tu casa con tu mamá, con tu papá en aquellos tiempos? ¿Recordás qué es lo que se... cuando eras muy chico? Y bueno, yo me crié, viste, en un ambiente... Totalmente musical. Sí, sí. Bueno, mi viejo, obviamente, es el que me inculcó, viste, la música y... Y bueno, por suerte... Nada. A mí siempre me gustó tocar la guitarra. Empecé a los ocho años. ¿Ocho años? Sí, sí. Pero cómo hiciste... Hace una banda. Hace una banda. Pero cómo hiciste vos, pediste... Mira, ¿quiero una guitarra para tocar o le daban vuelta por ahí en el estudio y dijiste... Cazabas una guitarra y empezabas a jugar? Mis papás querían que yo toque un instrumento. Y yo también quería... O sea, anhelaba tocar algo también. Un instrumento. Y nada. Me gustó la guitarra. Y bueno, yo fui a clases mucho tiempo con Víctor Rojas. ¿Capo? Un capo, sí. Un capo. Si no fuera por él, yo no estaría tocando la guitarra ahora. ¿A ese nivel? Sí. ¿Qué recordás de las primeras clases con Víctor? ¿Cómo empezaron? Yo me imagino que entre maestros... ¿No me acuerdo? Sí, por favor. Me acuerdo que cuando empecé no casaba uno. O sea, estaba... A ver. Eras como un mauro más o menos con la guitarra. Claro, no. Pero fuera de joda estaba en un cumple yo. Sí, sí. Qué grande. Y empezaste a rasguear la guitarra, así a jugar con la guitarra. Claro, sí, sí. Y a poco se fue dando. ¿Y ahí a los ocho años lo conociste más o menos o más adelante a Víctor? A los ocho años. A los ocho años. Porque yo empecé a los ocho años con él, en un taller que él daba. Y nada, esos fueron como mis principios en la música. La UTI eran talleres municipales, talleres particulares, los que daba Víctor en ese momento. Era un taller grupal. Un taller grupal. Un taller grupal, sí, sí. Es la importancia que tienen, ¿no? De los grandes músicos que tenemos aquí en Esquel, que me parece que son fenomenales, ¿no? Fenomenales a la hora de no solamente hacer música, sino de compartir los conocimientos. Claro, sí, totalmente. Qué grande. La UTI, vamos a seguir charlando. Pero también, además de Víctor Rojas, tuve otros profesores. Los podemos nombrar, por favor. Los tengo que mencionar, porque la verdad que me han ayudado mucho. Ellos son, a ver, Alim Loy. El Manco Loy. Espero que esté escuchando, El Manco Loy. Bueno, mi profe de canto, Sergio Vitadini, que seguramente está escuchando. Maestro también. Hoy estuvimos preparando, lo que voy a tocar lo preparé hoy con... Con nada más, nada más, qué grosso. También metalero, ojo, ¿eh? ¿Cómo? También le gusta el metal. También le gusta el heavy metal, sí, es metalero. Le da la voz para todo. Sí, para todo. ¿Algún otro profesor o profesora que recuerdes o con ellos está bien? Algún profesor. ¿Que recuerdes también como ellos? El Trapipano, obviamente. Miguel, bueno, capo. Sí. No sé si es un profesor, pero yo lo considero un profe porque... Nada, él me ha ayudado mucho en este ambiente de la música. Es Andrés Masip. Sí. Un capo, la verdad. Que muchos lo conocen por Entrecerro también, ¿no? Está con Leandro II, también haciendo música, un maestro. Sí, la verdad es que sí. Lauti Calfunado está con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel. Y vamos a ser mangueros como siempre nosotros para ver si podemos escuchar algo de música que nos va a regalar en la tarde de la Aristogracia. Por lo tanto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!